Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo sentimental, tu horóscopo del amor. Viendo tanto las energías que se mueven para ti, las energías de tu persona especial, esa persona con la que sientes esa profunda conexión que estás en relación o si estás soltero estás esperando que venga para ti, que es la energía que estás proyectando a tu realidad sentimental como también la energía en conexión. Esta lectura es para tu signo solar ascendente Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo o viceversa. Así que vamos a empezar. Cáncer, bienvenido. Respira profundo. Este es tu momento. Vamos a empezar tu lectura primero que nada viendo las energías que se mueven para ti, las energías de tu persona especial y las energías en vinculación. Caramba, cáncer. Agárrate que vienen curvas. Cariño mío, te viene una etapa de empoderamiento, de ver las cosas claras, de sacar toda la luz, de poder realizar muchas cosas que has estado deseando desde hace muchísimo tiempo y algunas que se han estado marcando como complicaciones para ti. incluso veo que algunos de ustedes han estado recibiendo como culpas o responsabilidades que no eran tuyas. La culpa, la responsabilidad o la acción y que tú has estado pagando de alguna manera energéticamente o emocionalmente situaciones de las que sentías que no podías salir o que no tenías quien te amparara, quien te ayudara o quien te resolviera. Me dicen de que algunos de ustedes han estado teniendo situaciones contradictorias o complicadas con una persona en particular que dice ser que tiene sus ideas disque claras hasta el momento pero que ahora viene una etapa en el que tú comienzas a tener el control de la situación y comienzas a llevar a cabo algunas decisiones que han estado rondando tu mente pero que necesitaban de alguna forma un poco más de asiento o claridad. Me dicen también sé que esta lectura es sentimental sin embargo yo veo que hay algunas circunstancias que no son sólo de carácter sentimental que se van a ir resolviendo, aclarando, desarrollando en este periodo. Quiero decirte también que durante todo este mes y hasta más o menos la quincena del siguiente van a haber una serie de acontecimientos que van a marcar muchísimo lo que es tu vida a largo plazo sobre todo durante este año. Me hablan de que hay una situación que algunos de ustedes les ha hecho tener un poco de lágrimas, de dolor, de frustración que no sólo tienen que ver con una persona con la que tenga sentimientos sino también amorosos sino también situaciones anexas que pueden ser con la familia, con las amistades, con los hijos que van a empezar a reconducirse. Me hablan fuertemente de la persona, de una persona que se siente que está compungida por una mala acción que ha tenido contigo de la que se siente bastante arrepentida y que de alguna manera no sabe muy bien cómo hacer para acercarse a ti porque le cuesta mucho pedir disculpas y aceptar el error. Lo acepta para sí pero todavía le hace falta aceptarlo delante de ti y recomponer una situación en la que te ha visto, te has visto involucrado sin necesidad de tener responsabilidad o culpa. Esta energía del empoderamiento te marca el crecimiento no solamente a nivel energético que te da mejoras a nivel físico, a nivel energético sino también a nivel de tu pensamiento claro respecto a algunas cosas que estaban por definirse. Me dicen de que vas a entrar en una etapa de grandes emprendimientos donde cáncer, toda la oscuridad, poca claridad que hayas podido tener empezarán a canalizarse. Me hablan también de que algunos de ustedes deberían hacerse baños de despojo, baños de equilibrado, baños sobre todo baños. Te quieres meter en el agua del mar, te quieres hacer baños de despojo, hierbas amargas, sobre todo te veo muchos baños del tipo que tú quieras y me hablan de qué. Me hablan de las fases del tiempo, es decir, primavera, verano, me hablan de que hay cambios en cada fase de estación. Me dicen de forma muy clara, hay una persona con la que tú tienes una vinculación muy grande a nivel emocional, sentimental, con la que van a ver reanudación de sentimientos, reanudación de conversaciones y se va a reanudar la relación pero con cambios en la forma de vincularse. Me dicen que hay cosas que cáncer ya no está dispuesto a asumir, a aceptar y que vas a marcar muy claro algunos aspectos que antes te había costado de alguna manera ponerlas en claro o llevarlas a cabo. Me dicen que tienes una protección muy grande de un espíritu femenino que está contigo que de alguna manera es como si te estuviera guiando a que tengas una fortaleza de algo que no te estabas atreviendo a hacer. Me dicen atrévete cáncer, ya es la hora, deja de darle vueltas, lo tienes claro, todo está delante de ti, pero si aún te falta más claridad van a haber una serie de acontecimientos que van a empezar a poner las cosas súper claras delante de ti para que esas decisiones tardías si acaso que no te hayas atrevido todavía a poner en funcionamiento las empieces a hacer. No te estoy hablando solamente del aspecto sentimental amoroso sino del aspecto sentimental en general. Me hablan de un poder muy grande que tú vas a empezar a sentir que te va a revitalizar a nivel físico también. Me hablan de muchos sueños, algunos de ellos premonitorios que vas a empezar a ver y me hablan de un gran despertar de tu tercer ojo con equilibrado del chakra corona para ti. Veo algunas conversaciones que estaban pendientes que marcarán una finalización por parte tuya respecto a algo que te había estado haciendo sentir muy desequilibrado o muy enredado como si no tuvieras claro qué es lo que tenías que hacer, no sabías cómo resolver o no te podías zafar de una situación que te estaba, la palabra es amargando o complicando la vida. Quiero decirte que en este tiempo vas a empezar a encaminarte y a encumbrar algunas cosas que no solamente son de capítulo, de título sentimental sino de poderío tuyo, cáncer, poderío tuyo. Por eso tu energía es de empoderamiento tanto como estés en una relación sentimental como en una conexión en la que tú sientes fuertemente el sentimiento puesto en una persona hay ciertos ciertas variables que van a empezar a aparecer fruto de tu propio conocimiento, de tu propio cambio de visión. Dicen que las lágrimas y el dolor se quedan atrás y que ahora vas a empezar a ver la vida de un poquito más de color de rosa realmente. Veo que algunos de ustedes también van a empezar a tener nuevas oportunidades sentimentales paralelas a las que puedas tener para que elijas y te des cuenta de una forma mucho más sensata, más coherente, más real y más vívida del propio valor que tú tienes y te dicen vas a experimentar un renacer donde vas a examinar tu integridad enfocándote en verdades principales, conectándote contigo mismo. Recuerda desarrollar tu concentración sobre los deseos más profundos y evitar cualquier tipo de vulnerabilidad que haya podido entorpecer hasta el momento tu enfoque principal. Si estás soltero cáncer me dicen que vas a estar en una etapa en la que vas a estar muy atractivo, muy atrayente y de que hay ciertas cosas que se van a poder concretar o materializar eureka por fin. ¡Uf! ¡Qué fuerte tu energía cáncer! La persona de tu interés, la persona con la que tú ahora mismo puedas estar teniendo una conexión, una relación y te decía aquí de que habían ciertas cosas que a ti no te habían estado gustando y que necesitabas que se estableciera una realidad. Mira tú, de forma literal esta carta te habla del tú lo vales. ¿Qué es lo que te están diciendo? Hay una persona que se ha alejado, ¿no? Que está lejana, está distante. Me dicen de que tú has dado mucho de tu parte. Esta persona está reconociendo, ojo, puede que tenga alguien más incluso. O esa persona tiene alguien más. O desistió de la relación porque se vio influenciada por un tercero. O su realidad pasada afectó al presente contigo y por eso es que no decidió o no apostó por la relación entre ustedes. Acuérdate. Sin embargo, me dicen de que esta persona te piensa y se conecta contigo sobre todo por las noches. A veces es como si sintiera tu presencia o le vienes a la cabeza de forma muy fuerte e intensa. Esta persona está recordando momentos muy importantes que vivió contigo donde hace una reflexión en la que de forma racional dice no te quiero. De forma emocional dice me derrito. Así literal, ¿eh? Y muy a pesar de cualquier situación del entorno que tenga, me dicen que esta persona primero te observa y luego se va a acercar. La influencia energética de esta persona es la aceptación del sentimiento y en consecuencia el movimiento donde esta persona ya no huya, sino muestre oportunidades para nuevos comienzos, pero que primero necesita tener su iluminación, que procure una paz interior, donde cure este caos que de alguna manera esta persona ha estado sintiendo. Me dicen que ustedes tienen mucha conexión, muchísima, y que hay cosas que esta persona tampoco le están gustando que sucedan. Me dicen que esta distancia, puedes estar con esta persona o pueden estar distanciados, ¿eh? De no hablarse. Pero me dicen que la situación en el presente a esta persona tampoco le gusta y que tiene realmente temor a perderte. Aquí hay una situación que puede ser tanto ficticia o real que esta persona está pensando en los celos, pero no unos celos malévolos, ¿eh? Sino unos celos de qué estoy haciendo para que al final tú te vayas con otra persona, conozcas a alguien más o no me elijas por ser yo tan tonto de no hacer lo que debo. Y esta persona está como fustigándose por una serie de circunstancias que en su momento justificó o pensó que era lo mejor. Y dicen aquí, ya no dudo, ya no dudo. Me lo dicen de forma literal. La persona dice aquí que o procuró el alejamiento o se alejó directamente por corte, por distanciamiento, porque se cayó la boca, porque no cumplió. Y me dicen que ahora está viendo las cosas con mucha más claridad. Cáncer, si tú estás soltero, cariño mío, déjame decirte que estás acercando a tu vida, atrayendo a tu realidad una persona que te valore de forma absoluta y que mantenga tus sueños vivos. Porque dice que esta persona, cuando ustedes hagan contacto, van a sentir como si hubiera sido un regalo de la vida. Como, por fin, ahora llega una persona con la que yo me siento bien. Y te veo realmente momentos muy felices, pero siento fuertemente que vas a tomar una decisión respecto a alguien que puede haber estado ya perdiendo su oportunidad contigo. Tanto sea porque ya no se lo merece más, tanto sea porque te descorazonó completamente o porque está llegando tarde, precisamente por la aparición que estoy viendo aquí de una nueva persona. Cariño mío, cáncer, la energía en vinculación, gratitud y aprecio. ¿Qué es lo que te están diciendo? Ya sea para terminar de cerrar un capítulo entre ustedes, que la decisión va a ser tuya. Ahora, ojo, mira lo que yo veo. Cáncer, si tú estás en pareja en este momento, aquí hay cosas que se van a recomponer. Se va a volver a reconectar con el por qué nosotros estamos juntos. ¿Qué es lo que queríamos? ¿Por qué es que estamos en este momento? ¿Qué nos pasó? ¿A qué conversaciones que se van a dar muy profundas, de corazón a corazón, que es posible que no se repitan, pero que van a marcar un antes y un después en la conexión entre ustedes para que sigan un camino? Y se va a hablar con profunda honestidad. No necesariamente va a haber una disculpa per se, pero sí va a haber un cambio de actitud que demuestre la intención de cambio de esta persona hacia ti. Por otro lado, si tú, cariño, estás soltero o no, ojo, eh, soltero o no, veo que aparece en tu vida una persona con la que tú vas a tener que va, como que no vacilar, sino sopesar. ¿Qué es lo que estoy viviendo en este momento con esta persona, con esta conexión? ¿Qué es lo que estoy sintiendo por esta nueva persona? Porque aunque tu corazón pueda estar solamente ligado a alguien, aquí va a entrar otra energía de una nueva persona que te va a mover realmente el suelo. Y no te lo mueve con intención de jugar, ni de vacilar, ni de un ratito como una aventura. Esta persona llega a tu vida para que tú tomes una definitiva decisión respecto a esta persona que has estado dándole tantas oportunidades con las que quizás puedas tener el corazón puesto, abierto, puesto hacia esa persona, pero que si no se mueve, yo veo que lo hace, eh, pero que si no lo hiciese, tú ya no quieres más esto y vas a poder sopesar. Acuérdate, te veo novedades en el terreno sentimental bien intensas. Entonces, ya sabes que la energía que tienes es la del empoderamiento. Vamos a ver, cáncer, ¿qué es lo que está para ti? ¿Qué es lo que le viene de cara? ¿Y qué es lo que no te esperas? De cara, comunicación. Comunicación que está pendiente, comunicación que no se haya podido dar, comunicación que viene para recuperar. Aquí hay alguien que viene con intención de recuperarte, de reconquistarte y de reacomodar las cosas. Dice de que viene con una seguridad muy grande porque los sentimientos que entiende que tú tienes son inamovibles y por lo tanto considera que en el momento que esta persona caiga tú vas a estar con los brazos abiertos y con toda la disponibilidad del mundo. ¿Qué es lo que no te esperas? Ah, mira tú, ¿no te esperas? Mira, esta parte te la voy a explicar detenidamente. Tú puedes decir, Paloma, lo que yo no me espero es la comunicación. Vale, bien. Sin embargo, la comunicación la veo. Conversaciones aquí que ponen en antecedente la conexión. Genial. Pero hay algo que no te esperas y es que esta persona en la conversación diga que también tú tienes cosas que cambiar y tú tienes cierta responsabilidad, porque la palabra culpa no me gusta, de lo que ha sucedido. Esto no te lo esperas y no te agrada, ¿eh? Me dicen que esto a ti te hace ver a la persona desde una perspectiva distinta. Ojo, esta perspectiva distinta te hace reevaluar todo lo que te hayas planteado hasta el momento. Te viene de cara. En el momento en el que tú digas, uy, por aquí me vas a venir después de todo lo que ha pasado. Y dicen aquí que tú te recompones, relentizas el avance. Esto es algo que esta persona no se espera porque cree que vas a estar con los brazos abiertos. Y me dicen que va a empezar a querer endulzarte, reenamorarte, conquistarte, ¿sabes? Camelarte. Me dicen que ahí tú vas a bajar un poquito la guardia. Pero que luego vas a pensar, espérate, que luego vas a pensar que si esto es una propuesta momentánea de esta persona para luego volver a lo mismo o realmente esto es una fantasía o es verdad. Algo que no te esperas. Que sea de verdad. Esta intención de volver a reconquistar, a reconectar, a camelarte, me dicen que no es fantasía, que realmente lo está queriendo hacer porque teme, yo te lo he dicho, teme perderte por sus propias acciones. Lo que pasa es que veo que viene como muy envalentonada. Ajá. Aquí viene la nueva conexión, ¿eh? Aquí hay una, uff, cáncer. Aquí hay una persona que te va a mover el suelo. Estés en pareja, estés en conexión, estés soltero. Aquí hay una persona que viene por destino. Es una persona que no te la espera, no es alguien que tú vayas a buscar. Es una persona que en el momento indicado llega a tu vida y aunque no empiece como un flechazo, aunque no empiece como vengo para esto, me dicen que sutilmente va a ir entrando en tu vida tomando fuerza y haciéndote reconocer para ti misma, para ti mismo, ese valor que siempre has tenido y que quizás esta persona con la que ahora mismo tienes conexión o relación no ha estado valorando. Y eso hace que tú te tomes más en cuenta. ¿Ves? Y que tengas que tomar una decisión, porque veo que vas a tener que tomar una decisión entre dos realidades. Si tú estás soltero, cáncer, aquí me dicen que entre una persona que te va a hacer sentir completamente dichoso y va a ser una cosa que va a ir muy rápido. Es una relación que no se espera, pero que llega muy rápido. Es decir, que las cosas comienzan a marcarse. Uy, aquí esto no es amistad nomás. Aquí hay una invitación, aquí hay algunas miraditas, aquí hay cositas que van a ir haciéndote sentir completamente seguro de que esta conexión va en un buen camino. De todas maneras, cáncer, como siempre os digo, si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, con tu nombre, tu energía, el de esa persona, qué va a pasar, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas. Así de fácil. Y automáticamente, haciendo tu consulta, entras en el sorteo de tres paquetes. ¿Qué consisten en qué? Lectura privada, completa, gratuita conmigo, más una apertura y desbloqueo. ¿En qué? Ajá, claro. En lo que en consulta veamos qué es lo más importante, trascendente o lo que tú necesitas. Para participar, consulta en el gabinete y participas automáticamente. Vamos a ver cómo cierra tu lectura con el consejo final, en el que te dice, ángel de la sanación que viene para ti. Qué lindo, Los ángeles han sentido tu tristeza y se manifiestan para enviarte curación. Los ángeles han sentido tu tristeza, cáncer. Tu tristeza, tu situación, tu plegaria. Y se manifiestan, están contigo para enviarte esta curación necesaria en ese dolor, en esa tristeza que puedas tener. Maravillosa lectura, cáncer, espero haberte podido ayudar. Si eres de los que necesita una lectura privada, completa, gratuita conmigo, participa. ¿Cómo? Muy fácil. Suscríbete al canal y déjame un comentario y tu like en este mismo signo. Ahora, ¿Sobre qué te pido que me hagas el comentario? ¿Qué es lo que tú necesitas en el amor cáncer? Y ya está, súper sencillo. Así que, bienvenidos a los nuevos suscriptores. Un beso enorme para todos y bendición. Un beso enorme para todos y bendición.